Nuestra compañera Elianta Quintero será homenajeada por su trayectoria profesional y calidez humana por la Universidad José Gregorio Hernández. Esta actividad se llevará a cabo durante un foro que tendrá como tema principal la motivación y el emprendimiento profesional femenino. El evento se realizará el próximo 26 de junio en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad José Gregorio Hernández, ubicada en Maracaibo, Estado Zulia, y en el que ella también estará presente en calidad de panelista. Gracias por ver el video.